Un total despropósito, nosotros como organización sindical hicimos ya un pronunciamiento público, ya hablamos, nuestro presidente, el compañero César Eduardo Loza, presidente de la Junta Nacional, estableció un diálogo directo con el ministro de Minas y Energía, donde manifestó que la Unión Sindical Obrera seguirá defendiendo a Ecopetrol como un patrimonio público estatal y estamos dispuestos, si es necesario, a realizar una huelga. Decir por demás que el propósito de vender a Ecopetrol para hacer carreteras no tiene ningún sustento económico real, ninguna lógica económica y por el contrario tuvimos la amarga experiencia a la venta de Isagen, supuestamente para esas vías de 4G y sabemos todos y todas en qué terminó con los escándalos de Odebrecht. Rechazamos profundamente este anuncio que hizo el Consejo de Gremios, que no es más que un anuncio de la pretensión que han traído hace tiempo y llamamos a todos los colombianos y especialmente a los ciudadanos de Barranca Bermeja a que todos unidos defendamos nuestra empresa colombiana de petróleos. ¿Esa tarea, actividad ya es parte del abuso cuando se conoce? Sí, estamos convocándonos para la Junta Directiva Nacional y las diferentes juntas subdirectivas a nivel nacional a reunirse para establecer la hoja de ruta que no va a ser otra que con los trabajadores y con la ciudadanía además de todo el lobby político, con congresistas, con amigos, con muchos compañeros para sumarnos en esta jornada de defensa de Ecopetrol.